La manzanina La manzana La manzana La manzana ¿Me convidas manzana? ¿Le das? ¿Me convidas un poquito de manzana? Que bueno este perro Que me convidas No me convidas No me convidas manzana ¿Por qué me la sacas? No me convidas manzana Pobrecito Que se va con la manzana Para que no se la saque Me da la espalda El perro muerto de hambre No me convidas Que se va con la espalda No me convidas No me convidas